El Consejo Cantonal de Protección de Derechos Humanos del Cantón Ibarra informaron sobre los servicios especializados que brindará el Centro de Atención Terapéutico Especializado para Víctimas de Violencia, el cual cuenta con un equipo profesional. El acompañamiento integral es muy fundamental, porque normalmente una mujer que sufre, es víctima de violencia, muchas veces tiene recelo, inclusive de denunciar este tipo de actos. Por eso tenemos un equipo de acompañamiento de técnicos. En lo que es psicoterapéutico tenemos tres psicólogos, tenemos un trabajador social, tenemos seis personas técnicas especializadas trabajando en el territorio y cinco técnicos adicionales. En el centro Mis Abuelitos se abrirá un espacio para este tipo de atención, la cual dará un apoyo psicológico, asesoría legal, trabajo social y acompañamiento técnico a las víctimas. No solamente se consiga la culpabilidad o dar una pena al victimario, sino que a través de este servicio busque coordinar las acciones independientemente de la acción legal que se pueda hacer. Para eso, como dije, hace falta una coordinación interinstitucional y estoy totalmente segura que, de la forma como está estructurado el equipo multidisciplinario, podremos y estamos ya prácticamente delimitados los venimientos para poder trabajar. Con esta ayuda los profesionales buscarán como objetivo la restauración de los derechos humanos. Y la restauración del derecho de la víctima no se lo da únicamente poniéndole la sacción al victimario. La restauración del derecho de la víctima se lo da, haciendo cambios y transformaciones profundas dentro del interior de cada uno e involucrando a los demás integrantes del sistema familiar. Actualmente, 40 personas se han beneficiado de este proceso. El tema de la violencia no es solamente un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres, porque tenemos víctimas de violencia también para personas LGBT, personas que han sido víctimas de violencia xenofóbica, víctimas de violencia del racismo. En este sentido, nosotros estamos amplificando el tema del CATEVIC como una unidad y como un centro de atención especializada para víctimas de violencia en general. Además, se buscará la vinculación con la sociedad para establecer referencias de casos de violencia. Para que desde la municipalidad y bajo el sistema podamos acompañar técnicamente a estas personas dentro de este proceso de vulneración de derechos. Este trabajo se dará en cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza para la Prevención y Erradicación contra la Violencia de la Mujer. Se va a brindar un patrocinio integral durante todo el proceso que un acto de violencia o que alguien, cuando se atreva a realizar la denuncia, debe llevar la denuncia, el acompañamiento en las audiencias que esto amerite y demás. Con cámaras de Galo Binues y la cobertura de Marilyn Rodríguez para TVN Canal, Elian España.